Después de tres años de relación y a las puertas del sí, quiero, los rumores de la separación de Rosalía y Rau Alejandro fue lo más sonado en nuestro país en las últimas horas. Y es que, según la revista People, a pesar del amor y el respeto que se tienen uno a otro, ambos acordaron acabar con el compromiso. Sin duda, una separación que ha cogido por sorpresa a los miles de fans de la pareja, ya que el videoclip de Beso mostraba una realidad bien distinta, en un principio, la pareja tenía planes de boda. Ahora, según la revista Internacional, todo habría cambiado. La de Santa Estevedes es Rovires, y el cantante de Puerto Rico han puesto el punto, y final a la relación después de tres años juntos. La relación que se hizo pública en septiembre de 2021 no parecía que debiera terminar, de hecho, por el contrario, el lanzamiento de su EPRR hacía pensar que la pareja pasaba por uno de sus mejores momentos. Incluso la catalana confesó haberse tatuado RR en el pie, inmortalizando para siempre su relación. Rau hizo lo mismo. Se tatuó en el ombligo el nombre de Rosalía, un gesto que demostraba el amor hacia su pareja. Sin duda, todo esto ha quedado en cenizas. Al parecer, una tercera persona pudo ser el factor clave de la separación. Algo que recuerda a la separación de Shakira y Piqué. De hecho, Shakira podría haber sido el detonante de la separación de los cantantes. Tras el estallido de los rumores de la separación de Rosalía, y Rau fueron muchas las teorías sobre los posibles motivos de la separación de la pareja. Mientras ambos están en silencio, las redes hablan solas. Y es que unas imágenes de Rau Alejandro en un lago con Shakira, y sus hijos han hecho saltar todas las alarmas. Desde hace tiempo, se sabe que Shakira y Rau Alejandro mantienen muy buena amistad, incluso crearon Te Felicito, un tema de la de Barranquilla dedicado a su ex, Gerard Piqué, en el que el de Puerto Rico colaboró. Ahora, las imágenes muestran que la amistad se habría reforzado mucho, Rau habría estado con su familia, mientras Rosalía estaba en París cerrando su gira de Motomami. Mientras, los artistas muestran normalidad en la red. La última publicación de la catalana es de agradecimiento, agradecimiento a sus fans por apoyarle durante toda la gira. Se acabó Motomami, pero agradezco a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida, indicó la cantante. Todo ello mientras Rau ha compartido varias fotos en Puerto Rico. Llevo tiempo en casa con la familia, pero ya toca activarnos, ha indicado. Sin embargo, habrá que ver si alguien de los dos se pronuncia ante el auge de los rumores, o si se filtran más detalles del motivo de su ruptura.